Malena canta el tango como ninguna Música No sabrás, nunca sabrás lo que morí, mi bello es la ansiedad Ahora nunca entendés lo que llamaba, ni enloquecer Con tus labios que queman, tus besos que friagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión Estás grabado en mí, te siento en el fin, abrazador del fin Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí Así te siento solo mi, siempre Tengo miedo de perder, de pensar, de no de verte Ahora empiezo a todo a brojar, porque me hable de sangrar Si en cada beso te siento de pasar Sin embargo me atormento, porque en la sangre te lleve Y aunque distante, de brillo y amante Hoy quiero tus labios besar A tus pasos te sacan caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca vas por arrancar del pecho este querer Te quiero siempre, así estás clavando en mí Con un puñal de la carne Y al ríe te impasiona el temblado de ansiedad Que un plazo morir ¡Olivia y Fernando! ¡Gracias!